Hola, buenas suscriptores y suscriptoras. Estamos aquí un día más en New Super Mario de Wii U. Y bueno, en capítulos anteriores nos quedamos aquí en el castillito, que se llama el castillo en erupción de I. Y también haremos la pantalla secreta, de los que trepan hasta llegar a las nubes. Que os diré un truquito para que os sea más fácil, como la otra secreta del mundo anterior, que también os dije un truquito, que va a ser el mismo. Y bueno, vamos a entrar al castillo. A ver qué nos aparece. Pues sí, nos va a aparecer lava, lava y más lava, la cual tenéis que tener cuidado. Y bueno, deciros que tenéis que entrar con el poder de la capa. Y esto no lo coges. El poder de la flor lo dejaremos ahí tranquillito, porque no nos va a ser de gran utilidad. Pero la capa sí. Y mucha utilidad. Tenemos que avanzar, como ya veis, evitando la lava y evitando a los esqueletos. Es un nivel fácil, ¿vale? Con la capa lo haréis en un momento. No os confiéis, como suele pasar a menudo. Porque podéis llevarlo a su deporte. Y bueno, aquí tenemos la primera moneda estrella. La cual cogeremos esperando a que venga la lava por aquí. Saltáis corriendo y saltáis patruma, ¿vale? De esta manera, como tal y como yo lo he hecho, bueno, ya estamos en la mitad de la partida. Muy rápidamente. Nada, de momento fácil, ¿no? Pues lo dicho. Esa florecita, florecita de color azul. La dejáis ahí, porque yo prefiero tener el poder de la capa. Tened cuidado con él, es fuego. Cuidado con el fuego. Sí, 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 sí. Para cogeros una vida más. Mira, deciros que aquí tenéis dos tuberías verdes, ¿vale? La primera no interesa, ¿vale? Entraré en la segunda. Voy a poder de volar, a ver si no puedo. Si no, tendríais que congelar el esqueleto de abajo y saltar arriba. ¿Veis por qué digo que estéis por esta? Para aquí hacer el culazo y os cae la segunda moneda estrella de la nada. Ya tenemos dos. Tenemos dos moneditas. Estamos siguiendo muy rápido, gente. Y bueno, aquí bajamos. A ver qué nos depara el futuro. Bueno, aquí es todo el rato lo mismo, ¿eh? Es que no sé qué comentaros. Subir, bajar, subir, bajar. Lava para crema, lava para abajo. Lava izquierda, lava derecha. Uf, aquí he pegado una arriesgada de cuyones. Y bueno, aquí la tercera moneda estrella está aquí abajo, ¿veis? Bajáis por aquí y entráis en la tubería verde. La cual, por esto les digo el poder de la capa. Si tenéis habilidad, es fácil, ¿vale? Saltáis por encima de los esqueletos gigantes y punto. Pero si no tenéis habilidad, hacéis esto y de esta manera cogéis la moneda facilísimamente. Y vamos para arriba. Aquí os muestro, ¿vale? Tenéis el poder este de fuego. Pero yo, en mi caso, lo voy a dejar tal y como está. Y entramos para arriba. Como siempre. Nada. Vamos a ir pa'lante y vamos a entrar en la misma tubería de siempre. ¿Qué nos aparecerá? Se parece que parece que tengo una palmera en la cabeza. Que nos va a echar coco. Que nos va a echar de todo. Y gas copas. Una palmera con gafas. Ahí tenemos a nuestra palmera con gafas que me parece que es un poco miedica. Vamos a por él, pero se nos escoge. Ahora nos va a tirar. Que veis este de color rojo. Pues es el que activa el monstruito este. O decirlo de alguna manera. Tienes que tener cuidado para resaltarlo. Veis que no escapa. Tienes que perseguirlo. Nos va a tirar otro. Aquí ya le tendríamos que haber dado. A ver, así os escapa. Porque si no, que te va a tirar otro. Pero vamos a bajar. Si te va a bajar, le dais a la cabeza. Ahora empezará a rogar. Si va a la derecha. Bueno, ¿qué hace a mago? Vais, hacéis. Así de esta manera. Y no os da nada. Vale, lo que yo hago. Ya no me parece que se tiene que salir. ¿Vais? A ver. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado aquí. Me ha dado el milagro. Me ha dado aquí. A ver el amago que hace. Vais para aquí. Vale. Saltáis para la derecha. Vosotros copiarme, ¿vale? De esta manera nos da nada. Saltamos, saltamos. Porque si no, os hará el amago ese que hace. Y muerto. Os hará el amago ese. Y seguro que a mí me ha dado así de ver. Y bueno, se nos ha pasado ya el mundo. Pero nos queda la pantalla secreta. Si no, no vamos a ir a ningún sitio. La guía no sería de 100%. Y bueno, le he pegado la paliza. Y que se vaya por ahí a escampar la voz. Ahora, ya nos veremos otro día. ¡Bum! Ahí está. Y bueno, ya tenemos el mundo superado. Nos llevará a un caminito que el mundo que viene lo veremos en la siguiente vida. ¿Vale? ¿Quieres guardar? Sí, quiero guardar, como siempre. Se ha guardado la partida. Gracias por guardarla. Y nada, volvemos para atrás. Pero no vamos a ir por el atajo. Y antes vamos a ir a recoger el Yoshi de color rosa del primer mundo. ¿Vale? Para que sea mucho más fácil el nivel secreto que vamos a hacer. ¿Os acordáis de aquel nivel secreto que hicimos? ¿Qué mundo era? En el mundo del agua. El tercer mundo que hicimos, ¿vale? ¿El archipiélago almíbar era? Creo que sí. ¿Vale? Pues eso. En el archipiélago almíbar cogimos el Yoshi para trepar por aquellas hojas de forma más fácil, ¿no? Pues aquí tenemos lo mismo. No es trepar hojas, pero es ir subiendo para arriba, para el cielo, hacia las nubes. Por encima de una especie de tortugas así raras, ya lo veréis. Y nada, volvemos a la jungla sirope por última vez. O penúltima, nunca se me ha dicho última. Ahí nos vamos disparando y vamos por aquí abajo. Para adentrarnos al bosque encantado. Para poder subir, trepar aquí la planta enredadera, ¿vale? Que esta es la planta secreta que ya descubrimos. Y si no sabéis cómo, ya sabéis qué hacer. Vais a capítulos anteriores y veis el vídeo. Y bueno, ¿cómo se llama la planta secreta? La migración de los Parabuzis. Que son los tipos de portugas estas que vuelan. Se llaman Parabuzis. Y bueno, entramos con el Yoshi. ¿Vale? Lo cogemos. Ya veréis por qué os digo esto. A ver si podemos coger el poder este. Sí, vamos a cogerlo. Vale, cogemos este poder. Y repetimos como la otra. ¿Vale? La primera muy estrella fácil. En caso de que no os caigamos, tenemos el Yoshi. Para volar. Esto tenéis... Estos vuelan para arriba. Y si saltáis van para abajo. No, van para abajo no se mantiene. Y los grandes se van para abajo. En caso de que no tengáis la capa ni el Yoshi. Os cae envidia porque suena una melodía si trepáis en varios consecutivos de estos de Parabuzis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Ya os he explicado. Me parece el porqué Yoshi la capa. Pues por esto. Porque voláis y así no os caís a poco. Más en la mente por eso. Ahora, que vosotros lo queréis hacer más difícil. O sea, entrar a perro. Pues nada. ¿Veis? Porque si tenéis algún decidido o algo. Pues no os vais a salvación. La única complicación que va a ver es la última moneda estrella. Que tenemos que hacer unos calchugos. Para entrar a la tubería de color en rojo. Todavía no venía. Para coger esa moneda estrella yo lo que haría es ponerme aquí y bajar para abajo. ¿Vale? Porque si no os puede dar eso. Si empezáis a volar. Os puede dar el piazo de este. El tubón este que vuelve. Y... ¿Veis? Yo si este es mucho más fácil. Lo que os dije en el otro mundo. Pasa de ser un nivel dificilísimo. A ser un nivel muy, 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 muy fácil. Hay que tener cuidado, ¿vale? No os maigáis al vacío. Porque yo me he ido muchísimas veces hasta que descubrí este... Un poquito. Aquí como siempre. Esperáis aquí arriba. No sé si podemos entrar. Vale, no vais a estar mejor. ¿Veis? ¿Veis que hay que hacer un chancurí saltando de males para que vaya peor? Para poder entrar en la tubería de esta cosa. ¿Veis así? Porque si no, no crearéis una plataforma y no podréis entrar. ¿Veis así? Y aquí entras para adentro. ¿Veis? De esta manera podéis acceder a la zona donde está la tercera moneda estrella. Y última del vídeo. Aquí, bueno, ya va a llegar a la meta muy fácil. Vale, es así con el Yoshi. Y un nivel muy difícil se convierte en una sencillez. Y bueno. Oh yeah. Mario time. Como siempre tengo que decir. Mi Mario time. Si no, no estoy a gusto. Y bueno. Ya hemos acabado este vídeo. Es muy, 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 muy... Cortito, ¿no? Pero bueno. Ahora vemos el camino que nos hace hacia las nubes. El cual este mundo todavía no lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer el de abajo. Que si queréis le vamos a echar un vistazo. Déjalo para el próximo capítulo. Tienes todas las monedas estrella de la jungla sirope. O sirope. Esto servía de algo, ¿no? Y os he dicho mil veces que sí, que sirve. ¿Quieres guardar? Quiero guardar. Gracias por guardar. Y bueno. Este mundo no lo vamos a hacer. Lo dejaremos para más adelante. Y no, por aquí no vamos a ir. Para evitarnos los tantalmas, recordad. Iremos por aquí. Iremos por aquí. Y haremos el atajo para invitarnos a los que estén apuntados. Que nos dan todos un poco de grima. Y bueno. Es yo que me parece aquí a la derecha. Y entraremos en el nuevo mundo. Va, os lo voy a enseñar. Minas almendradas, ¿vale? ¿Qué tenemos en las minas? Pues tenemos minas. Tendremos roca. Tendremos sitios donde nos vamos a caer. Tenemos aquí una torre. Hay interruptores. Lo cual tenemos que pulsar. En este caso, ya veremos que tenemos entrada por delante y entrada por detrás. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Os avanzo un poquito. Pero, de sinceridad, a esta semanita. Sí, porque mañana empezaré ya a subirlo. Para hacer este mundo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por su atención. Espero que os haya gustado. Comentad, suscribiros. Todo lo que hacéis y más. Y ya lo hacéis bien. Ya me comentáis mucho. Os habéis suscrito bastante. Si os habéis dado likes. Nada, agradeceros a todos. Y a todos los que lo queréis hacer, ¿vale? Pues nada, adiós. Y espero que os haya gustado y os guste en un futuro.